Romperá el cielo desde mi garganta, mirándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, en silencio, estoy aquí, en este eco, estoy aquí, soy ese trozo de pan. Estoy aquí, en tu lamento, estoy aquí, en este eco, estoy aquí, soy ese trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo.